Bueno, volvemos al ejemplo del Challenger, ¿no? Acá el problema es que acuérdense que tengo Y, que es, hay por lo menos una falla, X, temperatura de lanzamiento, ¿está bien? Y el modelo que vamos a proponer es un modelo en donde la probabilidad de que el Challenger falle es F de alfa más beta X, ¿está bien? Y fíjense que la pendiente de este modelo, ¿está bien? Es esto que está acá, va a ser beta por F minúscula de alfa más beta X, ¿está bien? Y lo que habíamos dicho es que esto que está acá es positivo, ¿está bien? Y lo que estamos esperando es que esto sea negativo, o sea, básicamente, que cuanto mayor es la temperatura, menor es la chance de que haya una falla, ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es estimamos por el método de máxima de proximidad y fíjense que alfa estimado, este que está acá es alfa estimado, es 8.74 y que este que está acá es beta estimado, ¿está bien? ¿Qué es negativo? Es menos 0.134. Entonces, vamos a practicar un poquito. ¿Qué interpretación tiene menos 0.13488? Le pido que pare el video y me la digan, ¿está bien? Bueno, se las digo yo. Ya les dije, no intenten interpretar el coeficiente. Cualquiera que haya una interpretación está mal. Lo que sí se puede interpretar es el signo, ¿está bien? El signo. O sea, la única interpretación que le podemos dar a este coeficiente es cuando la temperatura aumenta, la chance de que haya habido una explosión cae, ¿está bien? El resto de la tabla se interpreta exactamente igual que lo que hicimos con el modelo de regresión. Por ejemplo, este que está acá es el coeficiente del estadístico t para la hipótesis nula de que la temperatura no importa. Fíjense la tremenda consecuencia que tiene esto en la práctica, ¿no? Porque estos datos estaban disponibles antes del lanzamiento, ¿está bien? Y lo que dice el resultado de este test, ¿está bien? Es, ¿qué cosa? Para el video, que se podría haber predicho que la temperatura era un factor importantísimo para controlar la probabilidad de fallas, ¿está bien? Este es el modelo estimado, insisto, es simplemente, es la función f con los parámetros, ¿está bien? Estaría bueno que se tome el trabajo dibujarlo. Y fíjense que ajusta razonablemente a los datos, hace un buen trabajo, las probabilidades no se van de 0, 1, etcétera, etcétera. O sea que este que está acá, el que hemos estimado nosotros, esto que está acá es la estimación del modelo PROVITOR. ¿Está bien? El modelo Logite, lo vamos a hacer en la práctica, da exactamente los mismos resultados. No, 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 no aparecen ninguna diferencias. Déjenme de vuelta que les muestre el efecto marginal. Acuérdense que la derivada de p, de vuelta, con respecto a x, es beta, f de alfa, más beta x. ¿Está bien? Y acá dibujé las siguientes dos cosas. Esto que está acá es f. ¿Está bien? Y esto que está acá es esto que está acá. ¿Está bien? Que acá le puse los coeficientes estimados. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, esto que está acá es un dibujo de las pendientes. Entonces, fíjense lo que pasa. Acá, esta es la función f, la pendiente es siempre negativa. ¿Está bien? Pero, fíjense que la mínima pendiente ocurre en valor absoluto, o sea, la máxima en valor absoluto, perdón, ocurre acá. ¿Está bien? O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que, pucha, ahí voy. ¿Está bien? Que cuando la temperatura es muy baja, y yo me pregunto, ¿en cuánto cambia la chance de que el challenger explote, es este valor. ¿Está bien? Pero cuando la temperatura es un poco más alta, las chances cambian muchísimo más, y a partir de ese momento cambian muchísimo menos. ¿Está bien? Entonces, fíjense que esto que está acá, esto que está acá, no es otra cosa que un dibujo de la pendiente de esta curva, que es siempre negativa, ¿está bien? Es siempre negativa, pero en este punto es más negativa que en otro, ¿está bien? Entonces, fíjense que esto es lo que está mostrando, esta curva que está acá, lo que está mostrando es cuál era el impacto de esperar un poco más, ¿está bien? Y fíjense que es siempre muy grande, ¿está bien? Y que no es siempre lo mismo, o sea, para una temperatura baja, lo que está diciendo esto es muy tétrico, porque la temperatura del lanzamiento andaba por acá, más o menos, el día del challenger, ¿está bien? Entonces, lo que pasa es que, fíjense que este modelo prácticamente predecía, es que era prácticamente cierto que el challenger iba a fallar, ¿está bien? Entonces, esto es terrible, porque acá lo que decía es, mirá, tendríamos que no haber lanzado ni siquiera esperado más temperatura, ¿por qué? Porque el efecto de esperar a que la temperatura suba un poco cuando la temperatura andaba por 31 grados Fahrenheit era prácticamente nulo, ¿está bien? O sea, tendría sentido esperar si la temperatura anduviese en un rango intermedio. Lo que quiero decir de vuelta es que el día del lanzamiento, la temperatura era de 31 grados Fahrenheit, o sea, que el modelo simple, este modelo tonto, predecía que era prácticamente cierto que iba a haber una falla, ¿está bien? Insisto, esto generó un juicio enorme. El reporte principal donde los científicos analizan esta evidencia apareció publicado en un journal muy importante años después, pero esto muestra, lamentablemente, tiene reverencias con lo que pasa con la pandemia, ¿no? Es que las razones por las cuales se esperó, se procedió al lanzamiento, eran políticas, era políticamente y comunicacionalmente muy costoso para el gobierno de Estados Unidos dilatar el lanzamiento del challenger. O sea, hay una polémica terrible y muchos artículos, leanlos. Pero bueno, me parecía que era un ejemplo interesante para introducir este tipo de modelos. En la práctica vamos a ver modelos que tienen más que ver con cuestiones socioeconómicas, como el modelo de asistencia secundario, etcétera, etcétera. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Muy posiblemente cuento algunas cosas de profits y variables latentes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.